Bueno, buenos días a todos. Yo soy Celeste Guzmán, trabajo en el Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva de este centro y voy a presentar este trabajo en el que han participado muchas personas y que no se ve muy bien, no sé qué pasa, pero hablaremos sobre el efecto de la diversidad intraspecífica de los depredadores amortiguando las cascadas tróficas. Cuando hablamos de diversidad intraspecífica nos referimos a que los individuos de una misma especie no pueden ser considerados todos iguales, sino que existe una variabilidad entre estos individuos, son diferentes, y esta variabilidad la podemos llamar diversidad fenotípica. Esta diversidad fenotípica viene dada por un lado por un componente genético y por otro lado por un componente ambiental. En los estudios evolutivos siempre se había tenido en cuenta esta diversidad genética, pero cada vez más se está teniendo en cuenta en estudios ecológicos, ya que afecta al funcionamiento de los ecosistemas y al mantenimiento de las redes tróficas. Para recordar un poquito lo que es una cascada trófica, en un sistema en el que tenemos tres niveles tróficos, el nivel trófico intermedio se alimenta del recurso basal, ejerciendo un efecto negativo sobre este, y el nivel trófico superior se alimenta del nivel trófico intermedio, ejerciendo también un efecto negativo. El efecto en cascada se daría por un cambio de signo desde el nivel trófico superior sobre el recurso basal, ejerciendo este efecto positivo, ya que la presencia del depredador aumentaría el nivel del recurso basal. Perdón porque está saliendo un poco descuadrada, no entiendo muy bien por lo que ha sido, pero bueno, esperemos que no afecte. Se ha visto en numerosos estudios que hay un efecto de atenuación de la cascada trófica. Se ha visto en estudios experimentales y teóricos que una mayor diversidad de especies de depredadores aumenta la depredación interespecífica entre ellos y eso acabará afectando a una disminución de la cascada trófica. Este efecto positivo se va a ver atenuado. En cambio, a nivel de especies, el efecto, lo que nosotros creemos, nuestra hipótesis sería que una mayor diversidad en los rasgos del depredador viene en cuanto a diversidad genética como en cuanto a diversidad ambiental, aumentaría el canibalismo. Y esto acabaría afectando a una disminución de la cascada trófica. Esa sería nuestra hipótesis. Por lo tanto, las preguntas o el objetivo de este trabajo es determinar el efecto de la diversidad genética y de la diversidad ambiental, bien sobre la magnitud de la cascada trófica, también sobre el canibalismo entre los depredadores y sobre la depredación entre el depredador y el nivel trófico intermedio. Nuestra cascada trófica experimental consta del depredador Lycosa facibentris, que es una araña muy común aquí en nuestra zona de estudio, del Cabo de Gata. Son arañas que presentan canibalismo. Y pusimos como presa grillos de la especie de grillos asimilis, dos grillos por cada araña. Y como recurso basal utilizamos discos de lechuga. Los experimentos se llevaron a cabo en Mesocosmos, que fueron cajas de plástico de 45 por 51 centímetros, en el que pusimos en principio dos barreras que separaron la caja en cuatro cuadrantes. En cada cuadrante situábamos una araña con sus dos respectivos grillos. Las dejamos 16 horas de aclimatación primero y al comenzar el experimento retiramos la primera barrera. Hay que decir que estas arañas irían en pares, en función de los tratamientos que comentaré a continuación. Tras retirar la barrera dejamos interactuar a las parejas de arañas y a sus respectivos grillos. Y tras 24 horas retiramos la segunda barrera dejando interactuar a todo lo que hasta ese momento siguiera en el experimento con vida. El experimento duró 72 horas en las cuales realizamos de dos o tres observaciones diarias por cada cuadrante, determinando el número y posición de las arañas y de los grillos, el número de eventos de canibalismo entre las arañas, el número de eventos de depredación. Realizamos cinco bloques y un total de 26 bloques analizando 364 arañas. Y el disco de lechuga fue escaneada tanto al inicio como a las 24 horas para determinar el consumo de lechuga por los grillos. Para las arañas que utilizamos fueron arañas que venían de una población experimental, tomando individuos de distintas poblaciones de Almería y realizando un cruzamiento entre ellos mediante el sistema de medios hermanos, en el cual cada macho se copulaba con dos hembras, obteniendo la descendencia de cada cruce. Pues de cada cruce obtuvimos dos individuos por cada hembra, en el que hicimos dos regímenes de alimentación para mostrar o para generar una diversidad ambiental. Por un lado, a tres individuos de estos doce se les alimentó con una alta cantidad de moscas, de tres a nueve drosophila melanogaster cada semana, entonces las arañas tuvieron un tamaño mayor. Y otro número de individuos se alimentó con una baja cantidad de moscas, con lo cual el tamaño era más pequeño. La diversidad genética se analizó estudiando rasgos cuantitativos morfológicos y funcionales de esta población, como fueron el peso, el tamaño, la tasa de crecimiento, la actividad, eficiencia de similación, audacia y supervivencia. Bueno, estudiando estos rasgos, mediante un análisis bastante complejo, en el que ahora mismo no voy a entrar, se determinaron las distancias genéticas entre pares de familias. Para ello, acabamos encontrando familias que se parecían entre sí genéticamente, es decir, que sus distancias genéticas eran bajas, y pares de familias en las que su distancia genética era alta y las diferencias entre arañas eran mayores. Entonces, para determinar los pares de las arañas de los tratamientos, mediante sorteos aleatorios escogimos arañas de familias que se parecían mucho para demostrar una baja variabilidad genética y arañas muy diferentes para una alta diversidad genética. Estos fueron los tratamientos en los que se combinaron la baja o alta diversidad genética de las arañas con la diversidad ambiental. Es decir, había tratamientos con alta diversidad genética, arañas que venían de estas familias, o arañas con baja diversidad genética que venían de estas familias que se parecían más entre sí. Y en cuanto a la comida, pues, arañas que habían comido una mayor cantidad de moscas durante su vida, arañas que habían comido baja comida, y también incluimos un tratamiento en el que el ambiente fue variable, poniendo en la misma caja arañas que habían comido alta cantidad de comida con baja. Y luego este, y por último un tratamiento control en el que no había arañas. Los resultados que queremos mostrar, había muchas preguntas para hacer, pero nos basamos en estas tres. Comparar los tratamientos de un ambiente variable frente a un ambiente común, comparar un ambiente de alta comida frente a baja comida, y un ambiente de alta diversidad genética frente a baja. Cuando vemos el canibalismo, vemos que hay diferencias entre los tratamientos, y que el canibalismo en el ambiente variable es cuando vemos que es mayor. Es decir, arañas que vienen de distinto ambiente, presentan mayor canibalismo. En cuanto a la cascada atrófica, la estudiamos mediante un índice de cascada atrófica, que resumiendo viene a decir que a un mayor índice de cascada atrófica, esta es más fuerte. Vimos que según tratamientos, había diferencias en este índice de cascada atrófica, y si vamos a la hipótesis, vemos que comparando ambientes variables frente a arañas que vienen de un ambiente común, una mayor diversidad favorece el canibalismo. Además, el canibalismo reduce el índice de cascada atrófica, con lo cual nuestra hipótesis es que esperamos un menor índice de cascada atrófica en los tratamientos con mayor canibalismo. Así vemos que cuando el ambiente es común, el canibalismo es mayor cuando el ambiente es variable, era lo que ya habíamos visto, y que la cascada atrófica es menor en este ambiente variable, con lo cual se comprueba nuestra hipótesis. En cuanto a comida alta o comida baja, no vimos ningún efecto. Y en cuanto a diversidad genética, tampoco vimos efectos sobre el canibalismo, y sí vimos un efecto en que la cascada atrófica es mayor en tratamientos con altidiversidad genética, cuando lo que esperábamos era lo contrario. Pero estamos viendo que puede deberse de efectos sobre el comportamiento de la araña, por ejemplo. Pero esto lo estamos todavía analizando. Ya paso a las conclusiones. La diversidad ambiental, es decir, arañas que provenían de ambiente variable, favoreció el canibalismo, amortiguando la cascada atrófica. La diversidad ambiental, en cuanto a alta o baja alimentación, no afectó al canibalismo ni a la magnitud de la cascada atrófica. La diversidad genética, en contra de nuestras predicciones, no promovió el canibalismo ni la amortiguación de la cascada atrófica. Y creemos que es de alta importancia incluir la diversidad introspectífica en estudios ecológicos y ecoevolutivos. Como he dicho rápidamente, presentar a la gente que formó parte de este trabajo, que fueron muchos y fue un largo trabajo y muchas gracias a todos vosotros.